Estamos preparados. We are ready. Ya, estamos preparadas. Estamos preparados. Estamos preparados. Sí, todo está preparado para darle la bienvenida al nuevo curso. Libros, aulas y profesores esperan con ganas a los alumnos que se incorporan esta semana al centro después del largo verano. Estamos preparados para el nuevo curso. Nos quedan dos, tres días y estamos motivados en esta nueva etapa. La ilusión por volver a empezar se nota en todos los rincones de Caspi International American School. Calentando para darlo todo. Tenemos muchas ganas de empezar el curso. I'm very excited. Estamos muy ilusionados. Tenemos ganas de que empiece el curso. Estamos encantadas de que empiece el curso. Esperemos que el nuevo curso sea bueno para todos. Y tú, ¿estás preparado?